El director general de Alebrijes de Oaxaca, Víctor Palacios, invita a la afición en general para que apoye al equipo en la primera edición de la Copa de la Guexa. El torneo se realizará el próximo 7 de julio en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca y se contará con la participación de Gallos Blancos de Querétaro de la Liga MX, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, Tampico Madero y Alebrijes de la Liga de Ascenso. El licenciado Palacios detalló que se realizarán dos partidos por día, donde Alebrijes se enfrentará el 7 de julio a los queretanos en el duelo estelar y los costarricenses se medirán a la Jaiba Brava en el partido preliminar. El 9 de julio también se realizará una doble jornada, con el primer enfrentamiento entre los equipos que hayan perdido la primera jornada y los ganadores del compromiso principal que cerrará la actividad de este cuadrangular. Los boletos tendrán un costo de 100 pesos por día, en donde la afición podrá disputar de dos partidos. Con imágenes de Val Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledó.